Julio, te voy a invadir. Me invadir. Yo me voy a ir al red. Tío, ¿en serio te vas a ir al tuyo? ¡Hijo de puta! ¿Por qué iba a ir a pelearte con esto? Pues para tocarme los huevos. O sea, me ibas a invadir y te iba a robar yo el blue, ¿sabes? O sea, ¿quieres que vaya contra un shiva a pegarme hostias, tío? Julio, a ver, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Julio? ¡Boom! Nada. Hay que mitigar aquí con el escudito, que si no, me da pozo. Toma, de gratis. Ya estoy en base. Este matchup no está nada bien, gente, para nosotros, ¿eh? Pero nada bien. O sea, ¿habéis visto lo que me pega? Ese puto personaje de mierda. Que shiva le han metido tanto buff porque es un pick de mierda. Que literalmente quita un puto cristo. Para... Con cero ítems y cero kills y nada. Se mata. Nunca te. Porque así son... Mira, mira el ultimo, como tirar la ulti para curarse y ponerse full de mana. Yaaas, play aso, ¿eh? Como no es previsible este combo, ¿sabes? Venga, Julio, sal a pelear, va, valiente. Venga, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Si me quitas el... ¿Ahora no peleas, tío? No, ahora no. ¿No peleas? No sé si me quitas... O sea, no sé si me cortas el 3. Supongo que sí. Y te lo acabo de cortar, ¿no? No, tío, con el Argus. Ah, no. Creo que el no-cam no. Sí, yo creo que sí. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que sí. I don't think so. Voy a comprar defensa de segundo, te voy avisando ya. Igual peleo con un Shiba en condiciones normales. Ah, vale, vale. ¿Quién aguanta más? Parece que yo. No, esto es un desfavorable, ¿eh? Es un puto guardapaldas, tío. No, es desfavorable, ¿eh? ¡Uy! Casi. Ahora voy a morir yo, pero me da igual. Ha valido la pena. ¡Uy! No mueres, ¿en serio? ¿Pero cómo te quita tan poco? Picha, porque lleva croño en pendam, tío. ¡Pues te acabo de reventar de un combo! Picha, porque me estaba pegando todo. O sea, que ni te hubiera matado, tío. Ni siquiera con la mierda esa, ¿sabes? Haciéndote el recto ahí en la torre. Por cierto, me he comido dos torretazos por alguna razón. Picha el... La cosita esa. El Eceptor. ¡Ah, coño! No entendía. No entendía. Si he fallado, ¿por qué, coño, me estoy muriendo? Claro, pues por eso pierdo, tío. Claro. Pierdo por malo. El Eceptor me pasa mucho a uno del Eceptor, ¿eh? Te lo digo. Suele pasar. Pasa mucho, tío. Warchi lleva puentras de purificación. ¡Yo! ¡Qué asco! ¡Yo, un Sebastián bien sexy! Muchas gracias, mi loco, por el sostener uno, tío. ¡Acompa la defensa ya! ¡El puto rata este! ¡Cómo se iba! ¡Uh, la defensa al uno! ¡Buah, qué bien me ha venido, eh! Pues seguramente hubiera muerto. 20 de protección mágica. ¡Ah, como que tú no llevas un puto en el play, ¿sabes? ¡Hijo de puta! Y yo te he dicho que iba a hacerme defensa al segundo y he avisado. Pero yo soy el matchup desfavorable. Muchas gracias, Sebastián. Me lo tiene en su bloquete. Chabas por el apoyo, tío. Creo que ganar este matchup... Te estás dejando la pasta, eh, cabrón. Pero no lo tengo claro. Ya veremos. Es imposible que no vales. No lo sé. Ya veremos. ¡Ah, buen dios! Este Argus es una castaña aún, tío. Ahora conseguiré el Argus bueno y te reviento. Pero ahora mismo doy asco. El Argus bueno, gente, es el Argus nivel 2. Que pasa de 700 a 1400 de vida. Y cuesta mucho más de matar. Joder, ¿tanta vida tiene, tío? Sí. Y lo sube 700 cada nivel. Entonces, claro, al final tiene 3500, que es un montón. El de level 2 está muy bien. A partir del de level 2 está bien. Porque puede pegar mucho rato. Cagao este, tío. Va que ando aquí. Tengo que subirme el escudo, tío. Está entrado, tío. ¡Me ha cortado eso, tío! Me ha cortado el Polymorph, tío. He jodido mucho. ¿Y haremos esto? ¿Pero te lo ha quitado el culo? ¿Eh? ¿Te lo ha quitado el culo? Pero me lo ha reseteado, tío. Y eso es jodido, porque ahí me hacía eso. O sea, me ha cortado el culo. Tú no sabes cómo va a ir a bien, ¿no? ¿Pichas? ¿Pues si te he follado? No, no. Porque estoy pegando básicos. Ah, pues sí. Que me resetean el cooldown. Va a ser un arcoo increíble. Para tirarte el loot. Si necesita ganar 2-1, dile ya está. No pasa nada, tío. Yo no he elegido el pick. No te voy a engañar. O sea, que... Cosas como son. ¿Cómo tienes a ulti igual la mía? Nada, es una basura. Le das al 4 y tienes 4 botones. A cualquiera de los 4 más malos. ¿No son 3 o algo así? Ya me sé, me sé, me sé. Es normal que te parezca malo, cabrón. Tío, tío, el Argus no te pilla. ¿Sabes? Ridículo, el Argus. Ridículo. Bicha, si tiene 3.500 vidas, tío. Que tiene 1.400 por ahora. Bueno, pero va a tener... En algún momento, dentro de 200 años. ¿Cuándo me hagan el game? Qué juego, gente. Qué juego de mierda. Nada, le toca un Warrior de mierda. Que los Warriors hacen la wheel esa de mierda y da asco, tío. Full cooldown, te matan de un kate. No tienen sentido, los putos Warriors. Son inmortales. ¿Estáis viendo lo que le pego, tío? Pego 10 de vida. Y más, no me he comprado el Book of Totem. Vamos a tardar la vida. No te da nada, tío. ¿Qué es esta mierda, loco? ¡Hermanos! Tío, qué tal es machaca este encima, tío. Julio 69, peclado. Tengo morales, muchachos por los 14, loquete. Cago en todo, tío. La verdad es que pega duro, ¿eh? Para sacarme tres niveles, por estar jugando full agro. Está ganado, en verdad. Está ganado, gente. Tenía aquí el Red y no me podía hacer nada. Warchi, pirata, somal. Si yo no pillo el Red, Warchi. ¿Por qué no pillas Red? No te quito nada, tío. Ficha, pero si me está dejando 400 de vida, cabrón. ¿Cómo que no me quito nada? Pues eso. Nada. O sea, con otros niveles, Warchi. Si te has dado cuenta, ¿eh? Ya, ya. En realidad, tú la noche te gane. Late, probablemente, ¿no? Con los escudos y tal. Tiene pinta. Ya veremos. Estando troleando como estoy troleando, es posible que pierda. Bueno, pero... Me digo, eso ha sido más fine. Sí, a ver, no sé, tío. Ya veremos. Porque aquí no. O sea, si jugara defensivo, que es como se tiene que jugar un matchup así, pues, o sea, no me sacaría ventaja y simplemente llegaría a un punto donde probablemente ya le estaría ganando realmente los unos contra uno. Pero como me saca varios niveles por suicidarme, pues, cambia la cosa. En realidad, no tengo que hacer esto, evidentemente. Por lo que sea, ¿no? No es el matchup correcto. Estar boxeando como un retrasado todo el rato, gente. ¿Por qué he salido el Argus? Me he ido, vas. Ah, ¿te sigue si te abajo haces? Me desaparece. No, no jodas, no vamos a ver. ¿Por qué? Hombre, pero tiene distancia el puto Argus, cabrón. No vamos a ver, no vamos a ver. Joder, si no que roto, ¿no? Te ha roto anyways. Vaya daño, tú. ¡Vaya daño, tú! Ahora que he pillado el red, sí. No lo pillo al red Y tienes el líder Y me pegas cuatro cates Y me tumbas, tío El tren mejor ahora Ya, pero el problema Es que me rompe el tren Muy rápido, tío Lo malo Pues nada, jugaremos defensivo ahora Vamos a perder el Fenix Porque no va a hacer Mal momento para jugar defensivo, tío Y es que no se va a hacer Activa el puto tres, tío, encima Paso, es que no quiero ni seguir jugando, tío Ya, pero es que no quiero jugar, tío Porque como tengo que jugar agresivo Porque si no lloras, tío Pues me da Luego pierdo de 50 niveles Y no puedo hacer nada Pero es que es muy mierda No puedo hacer nada Pero es que no tiene sentido, tío Salgo a boxear ahí Con un puto personaje de mierda Pinchamos defensivo Que no Que luego lloras Que no lloro, pero me aburro Pues eso Subtítulos por Jalisco